Entonces, ahí está, al control, por los haylos livianos, nos vamos, por el fémulo nuestro, el torrente de Mesano. ¡Mállame! ¿Cómo suena esa guitarra? Y a través del fémulo nuestro, de manera virtual, el Jardín La Caponera, en esta tarde cantaré al estilo Mesano, arrancamos con el amigo Toñito Vázquez, por el fémulo nuestro. ¡Mállame! 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 con tesón en la siembra de melón, prestando todo su apoyo y sirve de desarrollo a mi querida nación. Migo Matay, Carlos Lilastra en Aguadulce. Migo Matay, Carlos Lilastra en Aguadulce. Y en esta ocasión yo quiero cantarle con gran honor a todo trabajador igual que a los ganaderos. Migo Matay, Carlos Lilastra en Aguadulce. Migo Matay, Carlos Lilastra en Aguadulce. Migo Matay, Carlos Lilastra en Aguadulce. Grande es la ganadería, grande es la ganadería, igual que el grano yo digo. Migo Matay, Carlos Lilastra en Aguadulce. 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Saguitara! ¡Manueleto! ¡No compró corrado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ponte la colorada de veragua! ¡Aaah! 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 La gallina no sube a los palos, el pollito no se trepa mal. Se le pone furada, al colocar la semilla, no controlará la chinilla, y otros insectos habrán, claro que aparecerán los famosos chupadores y también los cortadores que dan a la planta fin, mas si hay aquel cistermin ayuda a los productores. El tomate y el ají, la cocina yo conducto, ese es un buen producto que viene de Chiriquí, en los santos conocí, que esa es tu tierra inmortal, que produce como tal, y pido que nos unamos, para que todos consumamos el producto nacional. No hemos problema con la pandemia, se cuenta que esa guitarra de Manuelito estaba bien existida y ahora, ya mis hijos están sembrando, en realidad, los entiendo, ellos se están produciendo, ya empezaron cosechando. Yo les voy aconsejando a herreranos, 60 años, a los grandes y los pequeños, a los hombres y a la mujer, debieran de proteger al productor panameño. Yo les voy aconsejando, pero no me lo deshace de la vida, pero no me va a pasar. En la campanera En Chapala de Rijal señores Son guitarras de control Magdalito Corrales Muchachos las coronadas Rodicadas que hay en el sector este de la capital El sol El amigo Eli Velázquez Saludos Es mi producción Número uno